Previamente ha sido registrada su asistencia, por lo que le solicito al secretario, verifique por favor la existencia del quórum correspondiente. Le informo, señor presidente, que se cuenta con la presencia de ocho señoras y señores legisladores, en consecuencia hay quórum. Gracias, secretario. Quiero anunciar que tenemos también como invitado especial hoy al diputado Alberto Curi Naime, al que le damos la más cordial bienvenida. Y en ese sentido se abre la sesión. El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo que le pido al secretario pregunte a la asamblea si es de aprobarse. Consulta a la asamblea si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Los que estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Si se aprueba, señor presidente. Gracias, secretario. También hemos distribuido el acta de la sesión anterior y solicitar al secretario también consulte si es de aprobarse. Consulto a la asamblea si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Los que estén por la negativa. Si se aprueba, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Bien, pasando al siguiente punto del orden del día del día de hoy, demos paso a la discusión y su caso aprobación de los proyectos de dictamen. El día de hoy discutiremos asuntos que fueron turnados a esta comisión en diversas sesiones del pleno, de la permanente y al ser esta, la última sesión de esta primera comisión, pasaremos a discutirlos para dar por terminado el 100% de todos y cada uno de los puntos de acuerdo de dictámenes turnados a esta primera comisión. Por ello, el día de hoy tenemos un total de 7 dictámenes a propuesta, de los cuales están conformados por 14 puntos de acuerdo. Y sobre esto le pido, por favor, que informe a esta presidencia, a cada uno de los legisladores presentes, de acuerdo al número de asunto puesto en su orden del día, si existen asuntos que quisieran reservarse. Pido, por favor, al secretario que pregunte en la asamblea qué puntos quisieran reservarse las señoras y señores legisladores. Consulto a las legisladoras y a los legisladores qué puntos quisieran reservarse y quien tenga alguno por reservar, por favor, de levantar la mano. No tenemos ninguna reserva, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, en ese caso, ahora, compañeras y compañeros senadores, previo, bueno, más bien primero pasaríamos a la votación de los asuntos, ya que no hubo ninguno reservado, por favor, sirva a tomar la votación al respecto. Consulto a los señores legisladores y a las señoras legisladores que puedan levantar la mano, los que estén, porque se aprueben todos los puntos que no fueron reservados, los que estén por la afirmativa, por favor, de levantar la mano. Por la negativa. Sí se aprueban, señor presidente. Gracias, secretario. Y bien, antes de terminar, y al ser hoy la última sesión de esta primera comisión, con el permiso de todas y todos ustedes, procedo a hacer entrega, a formar del informe de actividades de esta primera comisión para los efectos correspondientes al señor secretario. Este mismo informe será entregado, en lo particular, a todas y cada uno de ustedes. Y me gustaría terminar, pues, con un breve mensaje. Por favor. Sí, me permite antes de... Por favor, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera, me diera la oportunidad primero de hacer, por mi parte, un amplio reconocimiento a cada una y a cada uno de los señores y señoras diputados, senadoras, senadores, de nuestra pluralidad política por la aportación, por el trabajo, por la contribución, que permitieron un tránsito muy exitoso de esta primera comisión, de la comisión permanente. Y, subrayadamente, referirme a usted por el buen trabajo, por la buena conducción, por el respeto, por la manera cordial del compañerismo, por encima de cualquier visión partidista que prevaleció en la conducción y en la presidencia de esta primera comisión. Así que, pues, enhorabuena a todas y todos los integrantes de la comisión y, en particular, a la buena conducción de nuestro presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor senador. Burgos, algunos... Por favor. Gracias, presidente. De igual manera, sumarme a las felicitaciones, senador Burgos. Felicitarlo a usted por su actuación como presidente, por esa pluralidad, por esa manera de conducirse y darnos a cada uno de nuestro lugar. De igual manera, de cada lado, los intereses personales partidistas y de grupo y, de igual manera, reconocer el trabajo de todos los asesores y de toda la gente que está detrás de esto, que es el que hace el trabajo, de igual manera, con nosotros. Y decirle que hacemos historia en estas comisiones, en la permanente, nunca se había dado todo lo que nosotros estamos viviendo. Igual, en la ordinaria, estamos dejando historia con tanto trabajo y tantas leyes aprobadas. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias, diputado. La senadora, por favor. Presidente, agradezco mucho mi integración en esta comisión. Realmente existió mucha cordialidad con todos los grupos parlamentarios y quiero externarle mi felicitación especialmente a su equipo de apoyo, que sin él usted no hubiera podido llegar al 100%. Muchas felicidades y muchas gracias. Presidente, aprovechando que pasó por aquí el micrófono. Yo quiero agradecer a todos los compañeros que formamos parte de esta primera comisión, por supuesto al grupo de asesores, pero en especial por su conducción. Gracias por darme la oportunidad de estar apoyándolo como secretario. Creo que ha sido un momento, como bien lo dice el compañero Aubrey, histórico. Y lo que sembramos en esta primera comisión yo creo que es cordialidad, es diálogo, son acuerdos y los vamos a cosechar en el futuro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias y bueno, no solamente a nombre propio, sino a nombre de todo el gran equipo que nos acompañó a lo largo de esta comisión, les agradezco mucho por sus palabras. Y bueno, previo a concluir estos trabajos, me gustaría pues dedicarles con mucho aprecio y con mucho respeto un mensaje, puesto que sin duda el segundo receso del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura se ha recordado por mucho tiempo, debido a los temas tan trascendentales que se discutieron y aprobaron en estos meses, como fueron la reforma política, la reforma en telecomunicaciones y las leyes secundarias de la reforma energética, durante los periodos extraordinarios a los que desde la comisión permanente fueron convocadas ambas cámaras del Congreso de la Unión por varias ocasiones. Con lo que respecta a los trabajos que se realizaron en la primera comisión, debo informar que fueron ardos, por el número de asuntos que semana tras semana fueron presentados por las y los compañeros legisladores. En total, viendo la numeralia que tuvimos en esta comisión, fueron turnados a esta comisión por la mesa directiva un total de 283 asuntos, que fueron resueltos en un total de 213 dictámenes y cuatro que fueron remitidos mediante oficio de mesa directiva por ser temas que no eran de la competencia de esta primera comisión. Estos trabajos se desarrollaron durante un total de 11 reuniones en las cuales nos dimos cita a la mayoría de los integrantes y que hago resaltar algo, es que esta primera comisión atendió al día de hoy el 100% de las proposiciones con puntos de acuerdo que fueron turnadas, tal como nos lo pretendimos al inicio de estos trabajos. De esta manera, la primera comisión respondió con respeto y seriedad al trabajo realizado por los integrantes de la comisión permanente durante estos cuatro meses. En los trabajos de la primera comisión puedo decirles que los que la integramos, cuidamos en todo momento, tal como varios de ustedes ya lo comentaron, sustancialmente las redacciones, para que las autoridades estén atentas a dar pronta respuesta. Hay quienes en alguna ocasión he escuchado decir que los exhortos son como los llamados a misa. Sin embargo, la seriedad y la responsabilidad con la cual se ha manejado esta comisión ha dado buenos resultados. Por eso, al día de hoy, podemos constar que ya contamos a la fecha con 88 respuestas ya recibidas a los puntos de acuerdo de los diversos dictámenes aprobados y las cuales también estarán anexas en un CD al reporte de actividades que les estamos turnando. En nuestros resolutivos discutimos temas que son graves y muy delicados en nuestro país, como es la alerta de género, el respeto a los derechos humanos, la seguridad pública, la seguridad para periodistas, la libertad de expresión, entre otros muchos. También se realizó una reunión de trabajo con el Coordinador Nacional Antisecuestro, el Maestro Renato Sales Heredia. Todo esto con el fin de contribuir a la construcción de una mejor sociedad y, en consecuencia, a un mejor país. De este modo, es preciso señalar que los puntos de acuerdo que dictaminamos y discutimos tanto en la Comisión como en la Tribuna de la Comisión Permanente, además de enviar una solicitud concreta a cualquier instancia de los tres órdenes de gobierno, cumplió también con una función clave en el Poder Legislativo. Hacernos reflexionar sobre las problemáticas que aquejan a nuestro país y las diversas posturas que existen para su solución. Esto, compañeros legisladores, debemos llevarlo con nosotros para continuar desde nuestras respectivas curules, trabajando para mejorar la vida de todas y todos los mexicanos. Es importante destacar que desde el día de la instalación de esta Comisión, les propuse y nos propusimos, todas mis compañeras y compañeros legisladores, como uno de los objetivos, cumplir con el cero rezajo. Reto que aceptaron convencidos y hoy, gracias a su disposición, trabajo y valiosas aportaciones, se logró alcanzar. Asimismo, quiero agradecer a las Secretarías de Servicios Parlamentarios de ambas Cámaras el valioso apoyo durante estos cuatro meses que nos brindaron. Sin duda, su conocimiento y experiencia facilitan el desarrollo de los trabajos como servidores públicos. También quiero hacer extensivo este agradecimiento y felicitación a los equipos técnicos de todas y todos ustedes, dado que siempre estuvieron pendientes, trabajando y al pendiente de que todos estos puntos de acuerdo fueran resueltos de la mejor manera posible. En este mismo sentido, también quiero destacar la gran actitud de mis compañeras y compañeros legisladores integrantes de esta primera Comisión. Y me gustaría tomarme el tiempo de nombrarlos uno a uno. A la Senadora Ana Gravela Guevara Espinosa, al Diputado Enrique Arubi de Castro Palomino, al Diputado Fernando Zárate Salgado, al Senador Alejandro Encina Rodríguez, al Diputado y Secretario de esta Comisión, Fernando Velauzarán Méndez, que por cierto se disculpó porque tenía una cuestión de salud. Al Diputado y también Secretario, Juan Pablo Adame Alemán, a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, a la Senadora Laura Gélica Rosa Hernández, a la Senadora Verónica Martínez Espinosa, al Diputado y Secretario también Ricardo Pacheco Rodríguez, al Diputado William Osvaldo Ochoa Gallegos, al Diputado Abel Octavio Salgado Peña, al Senador Enrique Burgos García, al Senador Omar Fallar Meneses, y también a todos los legisladores suplentes que estuvieron presentes cuando fue necesario, en particular al Senador Ismael Hernández y al Diputado Francisco González, que el día de hoy nos acompañan. A todos, muchas gracias, porque en todos y cada uno de ustedes siempre se antepuso el interés de los mexicanos por encima de las cuestiones partidistas. Y esta es una de las cosas por las que hoy, al cerrar los trabajos de esta Comisión Permanente, me siento en lo personal muy orgulloso, que aún con la horda de labor que en comisiones que tanto diputados como senadores tuvimos por la reforma recién aprobadas, todas y todos los legisladores integrantes de esta Comisión siempre estuvieron interesados y atentos al desarrollo de las actividades de la Comisión. De verdad, muchas gracias y mi más sincero reconocimiento a todas y todos ustedes. Y para terminar, me gustaría también informar a todo el pueblo de México, que la primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, ha llevado a cabo sus trabajos con altura de miras y viendo siempre por el bien común. Los acuerdos, los resolutivos y las acciones emprendidas por cada uno de los legisladores integrantes de esta Comisión siempre han resaltado por su seriedad, por su responsabilidad, pero sobre todo por el deseo de construir el México que todas y todos queremos para nuestros hijos. Pueden estar seguros que cada votación se hizo con la sensibilidad que debe existir en todos los mexicanos, para contribuir a mejorar todos y cada uno de los aspectos de nuestro país. De nueva cuenta, señores servidores y legisladores, muchas gracias. Ha sido un honor realmente participar y poder contribuir en esta Comisión en unión con todas y todos ustedes y será un honor seguir contribuyendo en el futuro. Y antes de terminar y clausurar esta sesión, me gustaría solicitar al Secretario que someta a votación el que se dé por aprobada el acta de la presente reunión para efecto de que le demos por concluida en su totalidad los trabajos de esta primera Comisión. Por favor, Secretario. Con su permiso, Presidente. Los compañeros que estén por aprobar el acta de la sesión que estamos teniendo el día de hoy, favor de levantar la mano. Se aprueba, señor Presidente. Gracias. En este caso, le pediría por favor a las señoras y señores legisladores que nos pongamos de pie para la clausura. Y siendo las 12 con 43 minutos de hoy martes 26 de agosto del 2014, sean por concluidos los trabajos de la primera Comisión, de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de esta 62ª Legislatura. A todas y todos, muchísimas gracias y buenas tardes.